En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Obstructiva Pulmonal Crónica, que se conmemora cada 15 de noviembre, la Secretaría de Salud confirma que el 10% del total de pacientes que se atienden en el estado acude por bronquitis o enfisema. Y aunque el número es bajo, estos padecimientos maltratados pueden causar la muerte, en especial en la población adulta mayor. El consumo de cigarro y el humo de la leña son los principales detonantes de estos padecimientos pulmonares crónicos. Una de las primeras causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de problemas pulmonares en la edad del adulto mayor es el cigarro. Aquí en Campeche también tenemos otro factor que facilita y que es un factor de riesgo, que es el uso de leña. No son los únicos factores, hay más, pero esos son los grandes temas que tenemos que solucionar. La Secretaría de Salud llamó a evitar el consumo de tabaco, principal factor de riesgo, no solo de esos padecimientos, también de diversas enfermedades crónicas. A lo mejor es menos del 10% de todas las enfermedades, de todas las consultas. Sí es importante porque limita demasiado la vida productiva del trabajador, altera la dinámica familiar. Es una persona que ya un poco avanzado depende de oxígeno, ya no puede movilizarse con facilidad aún cuando estamos a nivel del mar. Con imágenes de Manuel Lu, Elsie Martínez, Teleman Noticias.